Los anunciados controles a circulación de vehículos empezaron a primera hora de este miércoles. En algunos sitios se montó retenes integrados con elementos de los cuerpos de seguridad del Estado. Algunos conductores fueron sorprendidos cuando se desplazaban en automotores con placa terminada en número par. No sabíamos, sinceramente, porque si no, ni lo cogíamos al carro. ¿Qué les dijo la gente de tránsito? Que del pico y placa, pero estamos ahorita, estamos, pero, idos con esa de pico y placa. ¿Era obligatorio para usted salir? Sí, vamos a hacer compritos y ahí mismo a la casa. En estos casos procedía la intervención de los agentes de tránsito. Estamos haciendo, como le digo, un informe que lo vamos a emitir a la Agencia Nacional de Tránsito y ellos a su vez emitirán... ¿Ustedes registran las placas de quienes están? Estamos registrando placas, número de licencia de la persona que está conduciendo y con esto vamos a hacer un informe a la Agencia Nacional de Tránsito y ellos emitirán la sanción correspondiente a cada conductor. ¿Por lo pronto no se está reteniendo a nadie? No, no se está reteniendo a ningún vehículo. Unos 10 en lo que lleva del día que están circulando con las placas terminadas en par y que han sido sancionados. ¿Ya están sancionados? Están sancionados de acuerdo al artículo 389, literal 1, poniendo en observación que se trata por el incumplimiento al decreto ejecutivo. En el inicio de los controles hubo confusión sobre la utilización de salvoconductos, pues algunos agentes de tránsito exigían que este documento esté sellado y firmado. En la mañana salió un nuevo salvoconducto, el cual ya no requiere de firmas, sino solamente el sistema QR, de tal forma que ya... Y firman y sello. Exacto, ahí hacen el aval de acuerdo a los datos que les piden para la adquisición de este salvoconducto. Sobre la circulación de automotores a los que se les ha sacado las placas, supuestamente para evadir controles, hay advertencias. Inmediatamente, de acuerdo al reglamento de tránsito, la retención del automotor y se lo procede a llevar a los patios de retención vehicular. Que aquellos vehículos que entren al centro de retención vehicular tendrán que estar ahí hasta que se normalicen las acciones. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo.